En Fundación GIN hemos visto con importancia plantear proyectos que abarquen la cultura, porque creemos que la cultura no solamente es educación, sino también la salud. Mi nombre es Arturo Díaz Moreno, soy consejero aquí en Vista Calco. La labor como consejero implica un acompañamiento con los chavos, el plan de vida, facilitarles los recursos desde la cuestión de higiene hasta todo este proceso de acompañamiento con los chicos para que ellos puedan tener un desarrollo, integrarlos a la comunidad. Porque uno piensa que no están poniendo atención, pero sí están ahí, de la manera que pueden estar, pero ahí están y comprometidas desde donde ellas entienden el compromiso. Porque sin dudas sí les da la idea expresarse como artísticamente las que vive, las hace mejor. Habían sido así ocasiones que se me hacían así muy divertidas, y el de estar jugando, aparte de que estábamos en el taller, yo no lo sentía así, sino lo sentía así como un juego, una diversión, o sea, que muy pocas veces se da. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho y me sentía muy a gusto. Bueno, el perfil básicamente son jóvenes de entre 12 y 18 años, niños y niñas. Son chavos que por alguna causa no pueden estar en sus hogares, con sus familias, ya sea porque fueron víctimas de maltrato, o porque sus padres no pueden seguirles dando la atención, no solamente personal, sino económica. Por eso es que llegan con nosotros. Yo me llamo José Alberto Sandoval Cruz, tengo 15 años, y en Casa Linsa llevo 4 años. Me ha ayudado en muchas cosas, me ha ayudado que siga mi escuela. Sí, me gustó el taller de teatro porque aprendí muchas cosas, como hacer títeras, como jugar sin la violencia con mis compañeros, y como vivir más con ellos. Yo creo que mucho está también de actuar en la mejor medida, con conocimiento de causa y estar como muy abierto a la experiencia de también de lo que ellos tienen para dar, sin querer imponer o disponer que las cosas tienen que ser de una manera, porque a veces ellos se vuelven como el maestro de uno. Lo que creo que fue más importante que encontraron los chavos en mi taller es poder canalizar toda su energía. En sus palabras, ¿para qué te sirvió mi taller? Y ellos me dijeron, para no estar como locos. Precisamente toda esa energía que tienen, en la que están metidos, que tienen que hacer la tarea, que tienen que lavar su ropa, que tienen que poder frenarse unas dos horitas y preguntarnos quiénes somos, quiénes estamos aquí, cómo estamos. Y esa energía poder plasmarla en una pequeña horita. Se acercan a sí mismos desde otro lugar. Se les pismas, porque creo que están como estigmatizados los chavos de la calle, los relegados. Entonces creo que hay una... ahí les da la oportunidad de ver seres diferentes y de ver que su vida, que su materia prima, es arte. Puede ser... bello.